Muy buenas tardes tengan todos ustedes, agradecemos que estén aquí los medios de comunicación, agradecemos también que el día de ayer nos hayan acompañado en las visitas que hicimos concretamente a dos cámaras en la Ciudad de México y sí queremos y por eso la intención de esta conferencia de prensa, primero porque se ha tratado de empujar, de impulsar un discurso por parte del gobierno de la ciudad, de que estamos a favor de los accidentes en la Ciudad de México, que queremos que atropellen a peatones, a ciclistas, discurso completamente ridículo porque además nosotros también somos peatones, también somos ciclistas, también somos automovilistas, por lo tanto me parecería un despropósito estar en contra de la seguridad de la gente. Hemos insistido desde que se implementó el nuevo reglamento de tránsito en diciembre del 2015, señalamos varias veces que tenía profundas deficiencias y que además le causaría un daño tremendo a los capitalinos, que causaría un daño tremendo al bolsillo de los capitalinos. Las multas, por ejemplo, se incrementaron hasta en un 400%. De 2009 a 2017, el monto anual por multas de tránsito creció ocho veces, al pasar de 121 millones de pesos a un estimado para este año de 922 millones de pesos. Por eso es la insistencia, por eso es la preocupación de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Quiero decirles también que estamos en contra de cualquier abuso del gobierno de la ciudad hacia los capitalinos. Y creemos, el que no lo crea así sería muy complicado pensarlo, creemos que es un negocio tremendo, ya lo señalaba aquí el senador Mario Delgado. Es tan tremendo este negocio, tan grande, que el 46% del dinero se lo queda esta empresa Autotrafic. Pero además, la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad le tiene que pagar Autotrafic por servicios, más de 173 millones de pesos. Y sólo lo que resta es lo que va a las arcas del gobierno de la ciudad. Yo quiero hacer un llamado nuevamente al jefe de gobierno, para que revise qué es lo que está pasando con esta empresa, qué es lo que está pasando con este jugoso negocio de las potomultas. Porque de verdad, no estamos peleados con las tecnologías, al contrario, hay que utilizar las tecnologías todo lo que podamos. Lamentablemente, está mal utilizándose esta tecnología. Y si no, pregúntenle a los ciudadanos cuántas veces el coche está estacionado en casa y de repente llegas a verificar tu automóvil y te dicen, es que de este día a este día te aplicaron 20 fotomultas. Y resulta que a lo mejor es una vialidad incluso por la que ni siquiera transitas. Por eso creemos que es un abuso hacia la gente. Y ustedes recordarán también que hay camaritas que toman cientos de fotos, de repente no funcionan. Imagínense todo lo que le cuesta al gobierno de la ciudad y que además estas tecnologías de repente no funcionen. Y con todo y todo se llevan el 46% de lo que ganan estas fotomultas. Yo quiero señalar lo que tiene que ver con la denuncia que se presentó el día de ayer ante la Procuraduría. Primero, que le vamos a dar puntual seguimiento. Vamos a estar ahí cuando se nos notifique. Vamos a ir al Ministerio Público, vamos a darle seguimiento total y también vamos a exigir el peritaje de la Cámara. ¿En qué momento? Porque aquí se nos dice que, y esta denuncia que se interpuso, dicen que cometimos el delito de daño doloso a la propiedad privada por el supuesto daño que le hicimos a las cámaras de fotomultas en las dos direcciones a las que ustedes nos acompañaron. Por lo tanto, nosotros queremos que nos digan en qué momento, porque además, ojo, fue solamente una clausura simbólica en la que nosotros lo único que estamos buscando es que el gobierno de la ciudad reflexione, reaccione y haga lo que tenga que hacer. Vamos a exigir el peritaje de la Cámara. Queremos que nos digan exactamente dónde está este delito de daño doloso a la propiedad privada, que bueno, termina no siendo tan privada, ¿por qué? Porque el gobierno de la ciudad está metido a la mitad en esta empresa, entonces es iniciativa privada con el sector público, pero bueno, esa será ya una discusión que seguramente darán los abogados. Compartirles que estaremos ahí, le vamos a dar seguimiento, no vamos a descansar hasta que el gobierno de la ciudad revise el reglamento de tránsito, reflexione sobre el reglamento de tránsito y vamos a hacer todo lo necesario para que de verdad, parte del recurso que percibe el gobierno de la ciudad se destine a campañas en donde se busque generar conciencia por parte de la gente, sobre la velocidad a la que se maneja, sobre la cultura también de la convivencia sana entre el peatón, el automovilista, el ciclista, el motociclista. Esas son las campañas que debiera estar impulsando el gobierno de la ciudad y al día de hoy solamente lo único que han hecho es utilizar las fotomultas como un gran negocio y gran negocio que desconocemos además a dónde está yendo todo este recurso. Estamos abiertos a las preguntas de los medios. ¿Y nada más para precisar si ya fueron notificados sobre la denuncia o ustedes se enteraron por los medios? No, no hemos sido notificados, pero yo me imagino que con la rapidez con la que acudió esta empresa ayer ante el Ministerio Público en la delegación Miguel Hidalgo, con la misma rapidez, van a buscar notificarnos seguramente aquí en el Senado de la República. Decirles que si nos están queriendo intimidar, no lo van a lograr. Me queda claro que esta decisión no fue solamente tomada por la empresa, esta decisión fue tomada por el gobierno de la ciudad, de la mano con la empresa, porque son lo mismo y están haciendo uso de una institución como lo es la Procuraduría, pretendiendo que nos van a intimidar y que nosotros vamos a dejar de defender a los capitalinos. Nos están muy equivocados, al contrario, queremos conocer a los empresarios que están detrás de Autotrafic, queremos conocer a quien está haciendo negocios en la ciudad a costa del bolsillo de la gente y vamos a estar ahí, le vamos a dar seguimiento puntual y algunos nos dicen, pero si ustedes tienen fuero aquí, no nos importa el fuero, ojo, vamos a estar en la Procuraduría, vamos a estar en el Ministerio Público, vamos a defendernos, vamos a defender a la gente, porque además es un sentir de los capitalinos este malestar, porque han tenido que pagar miles de multas y no les regresan un solo centavo. Y estamos hablando de que por multa es poco más de 700 pesos. Entonces, ustedes hagan la sumita, que de repente llegues a pagar tu verificación y te digan, tienes 30 multas, hagan la sumita. ¿A cuánta gente le están clavando el diente desde el gobierno de la ciudad a través de una empresa? Gracias.